Se largó y verde, que te quiero verde, con comodidad el negrito Suguela. El de caseros toma la punta, quiere repetir lo que hizo su vecino en la clase 2. Fernando Lastao que ganó y aquí está puntero ya el negro Suguela. El segundo lugar para Collazo, tercero movió bien Bujovic, cuarto Martíaz, Antolin y quinto Diego Leston. Movió muy bien Suguela y movió algo tarde, me da la impresión Collazo, porque sacó mucha diferencia en el arranque, después Collazo se acercó. Auto en el fondo que se fue para adentro, se engancharon Pinion, Gottfried va a cruzar toda la pista. Es de las piñas que uno dice nunca más. Pipkin que no levanta, pero ni por casualidad. Valdinelli y Sancho, era lo que se venían dando, ¿no? Bueno, Sancho lo atendió a Jonathan Valdinelli que no se fue. A Suguela, vamos a ver ahora si le cambia el radio de giro. Va por adentro Alcaine, espectacular. Primero Collazo, segundo Suguela, tercero no, segundo Alcaine. Segundo Alcaine por la trompa en la línea, pasó segundo, pero el negro Suguela tiene la cuerda. ¿Cómo van a doblar en la curva uno? Se zambulle Matías Antolin. Guerra, fíjate la repetición. Pa por afuera el fiesta de Agostino. Y Suguela se fue, mirá, Suguela siguió de largo. Siguió de largo. Sabe quién era, ¿no? El que quedó cruzado. Pablo Collazo, padre. El papá del puntero. Está con octavo. Usted sabe que se le llenó la butaca de preguntas, ¿no? Sí, imagínate. Más que... Bueno, bandera negra para el auto de Federico Santos. Lo va a asfixiar Alcaine a Collazo y podemos tener novedades. Y ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Alcaine. ¿Qué le pasó a Collazo? Se queda, ¿eh? Se queda Collazo y lo Alcaine. En cara a la recta, la bandera a la vista. Va a ganar. ¡Ganó! 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 ¡Ganó!